Por todos los niños del mundo. Música Padre nuestro, padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Tú que eres faro en la mar, llegue la luz de tu reino. Que nos tiene calumbrados. Música Perdóname, perdóname, perdóname. Así como damos el perdón, aquello que nos ofende, nos permita la tentación, de los males libranos. Música Música